Visto lo visto y oído lo que aquí se ha oído, no tengo claro de si estoy legitimado o debo pedir perdón por el hecho de preguntar al Gobierno, pero me voy a atrever a hacerlo. El día 27 de febrero ocurrieron unos lamentables acontecimientos en el Fuerte de Rostro Gordo y, más concretamente, en el Centro Temporal de Acogida de Menores, que concluyó con el incendio de buena parte de sus instalaciones y que fueron cometidos por unos menores allí acogidos y que, afortunadamente, ya están a disposición judicial. Esta situación no pudo, al parecer, perverse ni saberse por los responsables de las instalaciones –una empresa, dicho de paso, con nula experiencia en la gestión de este tipo de instalaciones–, ni tampoco por los responsables de la consejería competente. A día de hoy nadie ha dimitido ni ha asumido responsabilidades por esta negligente actuación y, según distintas informaciones conocidas en los últimos días, no existen ya menores tutelados alojados en dicho centro temporal del Fuerte de Rostro Gordo y que han sido trasladados al Fuerte de la Purísima. Por lo que se pregunta a este Gobierno, ¿se ha hecho alguna valoración de daños y una cuantificación económica de los mismos producida en dicha instalación deportiva y de ocio tras el uso del mismo como centro de acogida de menores tutelados y tras los últimos incidentes aquecidos a los que he hecho referencia? Bueno, si esto llega a ser una empresa privada o un domicilio privado o una instalación privada, hubieran mandado un perito y el perito te lo hace en 48 horas. Digo, están tardando todavía mucho. No obstante, el problema, cada vez que se le pregunta al Gobierno es que yo creo que algún día tendrá fin los 20 años de Gobierno, el que usted dijo, usted dijo, usted hizo. Bueno, no obstante, es que el primer error que se cometió fue la decisión unilateral e improvisada del Gobierno de convertir esas instalaciones de ocio en un centro de acogida de menores no acompañados. Ese fue el primero, no el único. El segundo fue adjudicar la gestión de una manera un tanto peculiar y que está en manos de la justicia. A una empresa creo que se dedicaba a la limpieza y que no tenía ninguna experiencia en gestión de este tipo de instalaciones, tan delicado como las instalaciones con menores no acompañados que requieren profesionales muy especializados. Y el asunto es que, como decía antes, se incenden unas instalaciones, aquí nadie asume responsabilidades, no he visto nada, ni de empresa, ni de Gobierno, y no sabemos ni cuánto cuesta a esta fecha y ya ha pasado, pues, según mis cálculos, dos meses, ¿no? Y aquí nadie ha asumido nada, ni se sabe nada, ni piden perdón por este asunto que los melidenses, la verdad, que se lo agradecería. Un poco de humildad y asunción de responsabilidades.